Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. A las 14 horas de este martes 31 de mayo, le presentamos las noticias más importantes en Prensa Libre TV. Este día se fijó el 22 de julio como el inicio del juicio en contra del exdiputado del Partido Patriota, Gudi Rivera. La decisión se conoció hoy y Rivera enfrentará el juicio por tráfico de influencias y cohecho activo, de acuerdo a lo resuelto por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. El expolítico vinculado al primer círculo de Otto Pérez Molina guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala desde su captura el 9 de marzo en su residencia en la Zona 11. Una pareja fue baleada en la Zona 11 en un intento de robo de su vehículo, frustrado en parte por el escándalo de un perro que los acompañaba y persiguió a los delincuentes. Melvin González, de 24 años, y Esther Campos González, de 36, fueron trasladados con heridas de bala al Hospital Roosevelt. González falleció a su ingreso. El ataque se reportó en la colonia Carabanchel, Zona 11, lugar a donde llegaron los bomberos municipales a prestar los primeros auxilios a las víctimas. En información internacional, el ministro de Transparencia de Brasil, Fabiano Silveira, renunció a su cargo después de que se filtró a la prensa una grabación en la que se le escucha formular críticas contra las investigaciones en la estatal Petrobras. Silveira entregó una carta al presidente interino Michel Temer en la que presenta su renuncia irrevocable al cargo, que era reclamada por los sindicatos de su propia cartera, funcionarios de otros ministerios y hasta el capítulo brasileño del Grupo Transparencia Internacional. Vea más noticias de actualidad en el siguiente avance informativo a las 17 horas.